tres meses tú me debes no 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 Juan anda a través de esta casa yo te voy a tirar tu papá fuera suelta la banda suelta la banda permiso yo te lo voy a pagar ahorita por favor yo te lo voy a pagar ahorita por favor yo te lo voy a pagar el impuesto pero dios mio mi mínimo que te gusta lo posible te voy a hacer el dinero ahorita te lo voy a pagar por favor oye Rachel oye lo que te voy a decir 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 no no es que te suelte que ya tú me tienes cansado con la misma situación yo te voy a dar una oportunidad pero te voy a dar son dos días que te voy a dar para que me resuelva esto si tú no me resuelves en mi cuarto en dos días voy a venir y te voy a sacar todo para afuera y te voy a dejar como perrito en la calle no quiero cuento en mi cuarto o mi casa que quiero ya tú es alto la misma situación yo te voy a pagar dinero ahorita tranquilo yo te voy a pagar de verdad dos días tienes está bien dos días tienes está bien no quiero cuento no es que está bien yo lo voy a buscar de verdad está bueno agarrar y llevarse a la silla y incautada ahora yo no sé que brujería que tú me has hecho a mí para estar desarmando ay dios mira yo voy a hacer lo posible en verdad yo no sé lo que yo voy a hacer pero voy a hacer lo que sea mira como todo yo ni siquiera he sapado yo tengo que salir a buscar un trabajo no sé cómo lo voy a hacer pero necesito buscar necesito buscar dinero para poner la casa eso mami chula tú estás buena tú eres fresco muchacho tú lo que tienes que terminar de criar en vez de estar fresco ahí y eso ay dios mío pero mire te loñes no respetan a uno aunque pensándolo bien yo tengo que pagar la casa abajo te vas a dar acá como que me dio como una buena idea el muchacho eso ay dios será yo voy a tener que hacer déjame yo ponerme que se yo a hacer cuadro y vaina aquí para ver si los tigres me ven porque ellos mío no voy a portear así tú sabes yo no pensaba que iba a llegar esto pero tengo que pagar esa casa tengo que hacerlo tengo que salir de esa vaina me van a sacar de la casa pero es que lo que es muchacha venga a ver eh venga a ver niño dame date sé que tú estás ahí ¿eh? ¿eh? claro dime que tú yo estoy en tu posición ¿cuánto hay para tenerlo? wow dios mío no cu ¿cuánto hay para tenerlo? yo tengo aquí yo tengo aquí 2.500 ¿cómo que 2.500? son 4.000 pesos ¿cómo 4.000? 4.500 déjame el producto eso es muy chido ¿tú estás viendo? déjame el producto de nuevo no hey pues el producto está caro sí y está clean y está clean pero vamos a dar eso en 3.000 pesos ¿eh? 3.000 pesos no no vamos a 3.500 pero que así no mano ¿3.500? hey pues el producto está clean entonces yo vale vamos a darte vamos a darte 3.500 para hacerlo así sí hey mano te voy a cobrar los 4.000 pero con la que me incluyo está bien padre tú eres que sabes vamos a mí nomás sí sí subete 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 que hoy te toca mami este tío no me encantó oye mira pero hey pues ese producto ese producto es bueno mami en verdad mira oye mira me encantó porque me encantó ¿entiendes? buen servicio buena cama ¿entiendes? porque yo estuve con una yo volvé yo estuve con una que cuando le estaba dando la cama hicieron 2 hoyos las camis son 2 hoyos de atrás pero no de oye bien de cuerpo bien de sensación bien de cama bien de todo eso es la puerta pero ya tú sabes yo te voy a seguir yo te voy a seguir buscando en el municipio octavo no no tú vienes aquí mismo ah pues está bien yo tengo tu número yo estaba caminando por ahí gracias por el servicio oíste está bien yo nunca pensé ni que llegue a hacer esto pero yo tengo que hacer esto porque por el modo tengo que pagar la casa ya por lo menos tengo la mitad de los cuartos ya los míos se están secando la mata aquí yo no entiendo cómo está toda esta situación aquí adiós tú hey hola hola que tal como tú estás bien bien oh y esa confianza de una vez así no tú sabes normal saludos a mí que lo que es de los míos y que lo que es en que tú andas nada trabajando tú sabes ah y qué tipo de trabajo que tú haces no se nota el jose mmm y cuál es cuánto el servicio tuyo dame cuatro mil cuatro mil cuatro mil tú no encuentras que esto está muy caro como que caro que no está muy caro que no está muy caro tú sabes que en verdad uno es de la calle también uno es de la calle pero dime tú yo yo buscando lo mío eh está bien yo creo que te voy a poner algo más de los cuatro mil porque tú veis que yo soy bacano también te vamos a dar entonces camina a ver y la cama no dime tú para dónde a mi casa pero estamos aquí la tuya como tú quieras te doy lejos para irnos a pie vámonos para mí a ver vámonos para mí a ver por la verdad que te acabo ahí ah pero tú pensabas que yo no era humana eh y dime a ver resuelve que tengo que irme tengo que ir a pagar la casa mi amor te voy a ser sincero yo creo que fui un fial que te hice como que fui un fial como así tú eres un estúpido grande como que fui un fial de la calle nada pero tú sabes tú sabes por qué estás haciendo esto nada pero yo tu mujer dices tú eres un estúpido loco y esa vaina tú sabes que yo lo que tú utilicé fue porque en verdad yo no como que utilicé a ti tú ahora no estás diciendo mi cara tú yo no tengo nada te puedo alargar vete que yo no tengo nada te vas a apagar estúpido estúpido pero te comí Dios mío mira ese abulsador Dios mío mira yo lo agarré y le hice un y le tiré un saco de golpe que se yo una pedra o algo lo que sea yo no se ni por qué el milagro a Dios primera vez y haciendo esta vaina mira lo que me pasa yo me imagino lo que pasa con esas mujeres que hacen eso todos los días Dios mío yo lo estoy haciendo porque tengo que pagar la casa Dios mío pero mira pero está bueno que me pase aquí hay más formas de hacer las cosas pero es que es la única que tengo, porque he buscado trabajo y no me dan trabajo en ningún lado. Eso es lo único que tengo que hacer, mira. Pero para la próxima le pido el dinero primero adelante, no me vuelve a pasar. Tú veras. Hola Rachel. Hola. ¿Quién eres tú? ¿Cómo me conoces? Siéntate, mi nombre es Los Ángel. Yo te he visto, pero... Supongo que me hablo de ti, vine a tu casa y como vi la puerta abierta, me senté a esperarte. Supuse que tú no estabas lejos. No, yo estaba haciendo algo y ¿cómo así de qué él te habló? No entiendo que tú necesitas. No, mira, él me dijo como que tú da buen servicio y yo realmente... O sea, por la mujer, algo así. Ok, tú lo vi. Algo así, ¿verdad? Altracción siento por ustedes. Ok. Entonces, yo sé que tú tienes muchos problemas, pero... No, pero yo te puedo ofrecer el servicio, tú lo que sabes, dime. No, es que yo no quiero un servicio, es que yo no quiero un servicio así. ¿Y qué tú quieres entonces? Yo quisiera, yo te recuerdo tu problema, yo te pongo bien, o que tú necesites, yo te pago tu casa, pero... ¿Pero a cambio de qué? O sea... Que tú hacésseme vivir conmigo aquí. Pero pruébalo. Lo podemos intentar y tú veras, no te vas a arrepentir, no te hace falta nadie, yo te pago tu casa, te ayude económicamente lo que tú necesites. En realidad estoy pasando por una mala situación, yo te voy a aceptar, pero es que... Yo te voy a cambiar la vida tranquila. Yo no quiero que se haga mujer por internet, por internet, tú sabes. En verdad, sí, vamos a... No, es que tú no puedes llegar a enamorar de mí, eso no va a ser interés. Vamos para allá, ven. El kinetic. Es ligado, estoy en la misma situación, ya. Un hombre a tacogos viniendo a darnos el cuarto aquí, y todo el tiempo con un cuento. Yo quisiera que tu me venga a mí con la misma historia de siempre, ¡ mi cuarto! Tengo princi. No, pero mínimo over' un mosquito, a aquellos de pico y... Y, y… Pero aquí hay dinero, DM, pati, y lo demás Rachel? Ahí dan dos meses adelantados y luego quedes arriba, entonces... pero en el capítulo una pregunta a ti y donde tú conseguiste ese dinero explica explica la situación como como está bien disculpa pero ella es tu hermana tú quién como que tu pareja rachel espérate 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 que tú saliste a la calle aquí a vender mi cuerpo o sea que tú tuviste que hacer eso para poder pagarme Dios mío no es que te va a pedir excusa y te va a pedir perdón soy yo no quería impulsar te realmente esa vida e incluso tu última pareja era un hombre ahora resulta que es una mujer o sea todo por el impulso que yo hacía por comprarte el dinero de verdad que te pido disculpas te pido perdón no era mi intención que tú llegara a esos límites yo lo entiendo cualquiera por los suyos se trata de esa forma no está bien también yo te garantizo que para una próxima será diferente y disculpa la verdad no no es mi intención yo te bendiga ah